Hola, me llamo Riley y hoy eres Biscocho Dominicano. Este pastel se hace tradicionalmente para fiestas, cumpleaños, aniversarios y Semana Santa. Este pastel es diferente de los demás porque está hecho con leche dulce y es muy humilde. Comenzaremos a hornear ahora. Primero debes calentar el horno a 350 grados. 350 grados. Muy bien. Aquí mismo tengo dos palitos de mantequilla y dos tazos de azúcar. La mantequilla es suave. Lo voy a mezclar hasta que esté suave y esponjoso. Mantequilla. Y azúcar. Unos cinco minutos. Mezcla, mezcla, mezcla. Ahora que la mantequilla y el azúcar están mezclados, voy a agregar cuatro juegos grandes. Uno a la vez. Uno. Mezcla. Dos. Tres. Y cuatro. En un tazón separando, voy a mezclar tres tazos de harina para todo uso y tres cucharaditas de polvo para hornear. Harina. Y la lavadura en polvo. Batidor. A continuación, voy a comprar un tazón más pequeño y mezclar media taza de leche entera, media taza de jugo, naranja y una cucharada de vinaigre. Pugo de naranja, leche, y vinaigre. Mezcla. Ahora voy a mezclar la mantequilla y el azúcar con esto y agregare los ingredientes secos a los ingredientes humedos. Mezcla. 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 Voy a verter la mesa en dos bandejos con papel encerrado. Cuarenta y cinco minutos. Para el glaciado, necesitamos cuatro claras de huevo, una taza y media de azúcar y un tercio de una taza de agua. Mezcla los huevos hasta que estén esponjosos. Mezcla los huevos hasta que estén esponjosos. Ahora caliente, el azúcar y el agua. Tradicionalmente el glasado es azul Diffundir la leche dulce entre los pasteles Corta El Pastel Diffundir la leche dulce